En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy me gustaría tratar sobre el tema cambio de naturaleza. El hombre es un ser tripartito que se conforma por espíritu, alma y cuerpo. En el alma se encuentran las emociones, la mente y la voluntad. En esta última es donde se origina el verdadero arrepentimiento, ya que una persona puede aceptar el mensaje de Cristo, ser redarguida a nivel intelectual, estando de acuerdo con la exposición e incluso ser movida emocionalmente, pero el fruto del arrepentimiento solo se presenta cuando la voluntad lo decide. Si alguien decide aceptar y servir a Cristo voluntariamente por encima de cualquier adversidad, lo logrará. Cuando Job tuvo un verdadero encuentro con Dios, podemos decir que en Job sucedió lo extraordinario. Dice la palabra entonces respondió Jehová Job desde un torbellino y dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y luego lo desafía. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Esto está en el capítulo 38 del libro de Job, en el verso primero al verso 3. Job al ver que su propia justicia era un soporte muy frágil decidió hacerla a un lado para apoyarse totalmente en Dios. Job comprendió que todas sus obras de justicia no pueden justificarlo ante Dios y ve que en realidad él no es tan bueno como lo creía. Y esto lo llevó a depender de la misericordia de Dios. Se postró y confesó sus pecados. El genio arrepentimiento conduce al individuo a dar un giro total en su modo de pensar, renovando el entendimiento, alentando la esperanza de un encuentro con Dios y rompiendo definitivamente los lazos con el pecado. Cuando logramos dar este paso, nos convertimos en nuevas criaturas, dejando atrás los errores y sus consecuencias. Más esto solo es posible mediante la obra de la cruz, pues a través de ella es donde uno va a experimentar el arrepentimiento. Y esto nos conlleva a deshacernos de nuestra vieja naturaleza y el mismo Señor nos va a revestir de su imagen y semejanza. Algo similar viví el día que tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo. Me sentí el pecador más grande del mundo y entendiendo que lo que el Señor había hecho por mí no tenía precio alguno. Y esa misma noche fue cuando tomé la decisión de entregarle cada área de mi vida al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, desde ahí comenzó para mí una nueva vida. El Dr. Norman Vincent Peale compartió que en cierto momento se encontró con un hombre bastante deprimido, quien le comentó que había leído todos sus libros, seguido cada uno de sus consejos. Sin embargo, continuaba sintiéndose mal. Realmente necesitaba una palabra de aliento para avanzar. En ese momento el Dr. Peale le respondió que el problema era que estaba vacío de Dios. Aunque escuchaba de Dios, no conocía a Dios y estaba distanciado de Él. Todo aquel que se mantenga distanciado de Dios está expuesto a la depresión, al fracaso, la soledad, la frustración. El enemigo comienza a oprimir, a ejercer dominio sobre la persona. David llegó a ser el rey más importante que haya tenido la nación de Israel. Derribó el enemigo más terrible. La clave de su éxito fue el estar lleno de Dios en cada uno de los pasos que daba. No permitas que haya más distancia entre Dios y tú. Renuncia al pecado, a la vieja naturaleza, a las malas costumbres. Derriba todo lo que se ha levantado para destruir tu vida. Dale un lugar de honra a Dios en tu vida. Sé un canal de bendición para cada persona que te rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Da todo a Dios y Él te dará lo mejor. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque cuando me creía justo tu misma palabra, se convirtió en ese espejo donde me pude ver cómo estaba por dentro. Esto me llevó a confesar cada una de mis faltas, a renunciar a todos mis pecados y a volverme a tu gracia, a tu favor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que me diste de conocerte y también de aceptarte. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.